algunos ganaderos cuando ven una garrapata en su ganado dicen ah una garrapata y ahí la dejan pasar por verdad y luego pues al cabo de aproximadamente 15 días ese ganado está atestado de garrapata entonces el problema se agrava porque aproximadamente estamos hablando de unas pongámosle unas 10 mil garrapatas se están acabando esa vaquita pues y entonces ahí el ganadero ya va corriendo contra el reloj porque porque esa garrapata le va a transmitir muchas enfermedades va entonces viene usted y pues hace lo que yo le digo y hace los baños de amitraz le inyecta doramectina y ya pues este estuvo no no y esa vaquita ya quedó enferma ya quedó con anaplasmosis que es lo más probable entonces ya viene usted tiene que gastar más pues ya no sólo es el amitraz ni el desparasitante de doramectina no ya usted tiene que combatir otro parásito que se pasó a la sangre que es el anaplasma y bueno yo ya tengo un vídeo ahí de cómo combatir la anaplasmosis pero señores no es necesario llegar hasta ese punto pues vaya ojo aquí en la zona tropical en la época seca que no llueve es recomendable hacer baños de amitraz cada 21 días vaya y si es posible cambiar con otro producto garrapaticida en cada baño para no crear resistencia a las garrapatas ya que a veces las garrapatas ya no les hace efecto el amitraz entonces hay que utilizar algún otro producto diferente a la amitraz bueno yo vi un vídeo que dijeron que una vez cada seis meses no y eso no es así el más en la zona tropical en la zona helada no en la zona de las alturas de donde hay ganado en zonas heladas de es poca la garrapata verdad entonces no se da mucho ese problema pero en el trópico sí bueno este día corresponde a fumigar a todos mis ganaditos contra la garrapata ya que una de algunos de los problemas más para combatir en el trópico es la garrapata y la mosca porque donde hay calor fululan los insectos entonces el trópico es el mejor ambiente para la garrapata por lo tanto es muy recomendable fumigar el ganado en época sobre todo en época en cualquier época del año pero por lo menos una vez al mes estar fumigando el ganado los ixodoideos son una superfamilia de ácaros conocidos popularmente como garrapatas son ectoparásitos hematófagos y son vectores de numerosas enfermedades infecciosas entre las más habituales figuran la babesiosis y la teileriosis como piroplasmosis un tipo de enfermedades parasitarias producidas por protozoos y la anaplasmosis generada por infección bacteriana hay ciertos productos que sirven para eliminar las garrapatas ya que últimamente le voy a explicar algo hay un un desparasitante inyectado vía subcutánea que es este la doramectina en conocidas como en otras marcas como la de ectomax y doramax y cosas así y hasta la ivermectina también entonces llega un punto en que este la garrapata se hacen resistentes a esos parásitos perdón a ese desparasitante entonces es necesario hacerle los baños con un garrapaticida en este caso yo estoy usando amitraz el amitraz es un veterano garrapaticida introducido en la década de 1970 es altamente eficaz contra todas las garrapatas del ganado y perros así como contra piojos y algunos ácaros se usa abundantemente en bovinos mucho menos en ovinos porcinos y caninos si lo van a aplicar con bomba de mochila tengan la precaución de lavar muy bien esa bomba que quede bien lavada por lo menos unas cuatro veces con suficiente detergente ya que pueden intoxicar al animal si lleva algún otro químico que usaron anteriormente en la bomba luego de eso van a usar una relación de 2 ml por litro normalmente vienen en las etiquetas que es uno y medio por litro pero ya le pongo 2 ml por litro porque siento yo que me hace mejor efecto ya he probado así con uno y medio y es mejor 2 ml por litro así que este al aplicarlo así con la bomba pues pero si no tienen bomba también pues se lo pueden hacer con algún algún aplicador pues ahí manual verdad para los que tienen poco ganado que tienen sus dos o tres vaquitas tengan el cuidado de que no le apliquen en los ojos a los animales ni que usted le vaya a caer en la cara ya que este no la dañaría permanentemente pero si es abrasivo le arderían los ojos entonces sólo ese cuidado pero si hay que echarle en las orejas en todo el cuerpo prácticamente bañarla completamente bueno yo las baño una vez al mes pero va a haber un momento en que la garrapata pues de tanto fumigar se va a eliminar entonces ya usted puede descansar su par de meses dos tres meses sin fumigar pero al nomás ver usted una pequeña garrapata en su ganado o que usted lleve pues nuevo nuevo ganado a su corral hay que fumigarlas a todas de nuevo verdad no hay que dejar no hay que darle chance a la garrapata porque de lo contrario el animal enflaquece rapidísimo y también pues lo peligroso que que pues da anaplasmosis y eso es muy recurrente acá en la zona tropical así como la vaquita que estamos viendo acá pues acá pues las garrapatas me la han enfermado entonces ahorita está bajo un tratamiento ya primero dios la vamos a recuperar tal y cual como se ve la compañera que tiene a la parro y bueno pues cualquier duda cualquier cualquier duda pues ahí en los comentarios ustedes saben que yo los contextos ustedes bien lo saben que todos los comentarios yo los contesto así que ahí estamos a la orden también quien quiera hablar conmigo personalmente sobre ganadería pues ahí les dejo mi whatsapp verdad y sólo díganme mire yo quiero hablar con ustedes regalen su teléfono yo con mucho gusto lo hago a nadie se lo he negado hasta ahorita verdad entonces también pues un saludo para mis amigos de argentina de brasil de chile de perú de uruguay paraguay ecuador bolivia venezuela república dominicana panamá puerto rico costa rica nicaragua honduras mis compatriotas salvadoreños guatemala méxico a toda la raza que está echando reata ya en eeuu canadá en españa un saludo para la gente pues también que me que ve mis vídeos de europa también un saludo muy especial para la gente de cuba para la gente de belice verdad un saludo muy especial y entonces pues ahí estamos a la orden y habló para ustedes el chero ranchero